Incorporar personal docente e investigador de excelencia. Este es el objeto del plan de atracción de talento aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno que ha celebrado la Universitat Politècnica de València. Se trata de un plan que será revisado a lo largo del tiempo. Además estará permanentemente abierto y se realizará como el resto de la oferta pública de empleo, garantizando la transparencia y competitividad. Internamente lo que vamos a hacer es evaluar solicitudes que esperemos que nos lleguen a través de las distintas estructuras de la universidad, tanto docentes como investigadoras, porque ellos hayan identificado profesionales que consideren que tienen un perfil excelente y que tienen la posibilidad o podrían ser interesantes y adecuados al perfil y a las actividades de la Universitat Politècnica. En el transcurso de la sesión del Consejo de Gobierno también se han presentado los resultados de las encuestas que analizan la opinión de los egresados de la UPV sobre diversos aspectos relacionados con la formación recibida y el proceso de su inserción laboral. En esas circunstancias que encara están prácticamente acabando la carrera, ya podemos decir que el 37% de nuestros estudiantes tienen ya un trabajo. Y ese trabajo el valoren como positivo que es muy próximo a lo que han estudiado, que eso también hay que poner en valor y es importante. También se puede destacar que este año ha aumentado un 6% la ampliabilidad en el caso del Máster y al voltante de un 3% en el grau. Y como es normal, hay cosas relacionadas con los sectores, sector de informática, sector de administración y dirección de empresas, un muy alto porcentaje y después también tenemos que decir que, por ejemplo, en industriales y en arquitectura, un porcentaje muy grande, estamos hablando de más del 30%, decideixen continuar estudios. Por otra parte, en la sesión se ha ratificado la oferta de plazas para el próximo curso académico. En total, 4.370 plazas para estudios de grado y 3.181 para másteres. En cuanto a ofertas de plazas, que sí que es consignable, es que se ofertan las 75 plazas nuevas del título de tecnología digital y multimedia de la Escuela de Telecomunicaciones. El resto de cambios tienen que ver con fluctuaciones muy leves acerca de ajustes, por ejemplo, en el tema de másteres con la memoria de verificación o algunos números también que han aumentado en pocas plazas en continuación de estudios. Solamente lo significativo es eso. También hay una oferta que ya se consideró el año pasado para completar el itinerario del cuarto año de diseño de tecnologías creativas y prácticamente no hay más novedades con respecto a la oferta de plazas del año pasado. Asimismo, se ha informado sobre la comisión encargada de coordinar las acciones encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Después de que Naciones Unidas aprovara la Agenda 2030 y todos los Objetivos de Desenvolupamiento Sostenible, Espanya es va a presentar a l'examen voluntari en juny de l'any passat y, a través de eso, vamos a hacer un plan de actuación para comprometerse en la consecución de los objetivos. En ese plan de actuación vamos a incorporar a todas las universidades y, a través de la CRUE, se va a participar en el plan de acción. Por lo tanto, nosotros necesitamos, como universidad, una comisión que vele por ese cumplimiento de los objetivos, de tal manera que podamos abarcar todas las áreas que la universidad tenga como misión, que es la transferencia, la formación, la investigación y la innovación. Por último, se ha acordado a apoyar la candidatura de la profesora Amparo Chiralt a los premios Rey Jaume I de 2019 en la modalidad de nuevas tecnologías. Si uno mira sus indicadores científicos, pues son más que relevantes. En el 2018 estuvo en el 1% mundial de más citados en el campo en el que ella trabaja, en ciencias de la agricultura, donde se embarca todo lo de tecnología de alimentos y, si uno mira lo que está haciendo, que yo creo que es lo fundamental, tiene un índice H, por cierto, de 55, lo que es altísimo. Es una cosa muy difícil de alcanzar, incluso teniendo niveles de excelencia y el tema en el que trabaja es muy interesante y merecería un reconocimiento en el ámbito de nuevas tecnologías en el Jaume I. Coincidiendo con la celebración de la sesión del Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València, personal de Administración y Servicios ha sido convocado a reclamar el pago del complemento de la carrera profesional a todo el PAS. Gracias por ver el video.